Las manos de los bolsillos Siempre mirando al suelo La barba sin apretar Desde hace tres días ya Si enciendes un cigarrillo No paras de fumar Las noches son eternas El día mejor ni hablar Y empiezas a preguntarte ¿Por qué ahora estás así? Y empiezas a preguntarte ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? Que te ha cambiado tu ilusión por dolor Que se ha llevado tu momento mejor ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? No pierdes la esperanza Que algo debe cambiar Piensas que ya es bastante No debes sufrir más Que cien años dure Ni quien lo pueda aguantar Sabes que tienes derecho A tu felicidad Pero mientras llega Tienes que vivir Pero mientras llega ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? 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 ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¡Gracias!